La Presidenta de la Nación, en el día de ayer, en las Naciones Unidas, le decía a los líderes del mundo y a todos los ciudadanos de este mundo que Argentina va a seguir defendiendo su soberanía. Esa soberanía por las Malvinas, como ella lo viene haciendo, la soberanía territorial, pero también la soberanía económica. Cuando le marcaba al Fondo Monetario Internacional que Argentina no es un club de fútbol, le estaba diciendo que las políticas que lleva adelante nuestro gobierno tienen como único objetivo defender el trabajo de las argentinas y de los argentinos todos los días, de cada uno de ustedes, defender el trabajo en nuestro país. Y eso es lo que van a encontrar haciendo a nuestro gobierno. La Presidenta trabajando muy fuerte por los 40 millones, porque para este gobierno no hay pueblos chicos o pueblos grandes. Hay argentinas y argentinos que tienen necesidades y ahí va a estar el ANSES, ahí va a estar el PAMI, ahí va a estar el puesto de trabajo para todos y cada uno de ustedes. Por eso, en estos 200 años, venir a compartir con ustedes, a disfrutar del desfile de todo el pueblo y a decirles que esta Argentina va a seguir trabajando por la mesa de sus habitantes, aquí en Carmen Dareco, como en todo el país. Esa mesa donde hoy están los abuelos, porque tienen su jubilación, esa mesa donde están los docentes, que hoy están aquí acompañando, y los alumnos, porque tenemos el 6,5% del producto para el presupuesto, esa mesa donde están los chicos con las netbooks para mejorar su educación, esa mesa donde hace 65 años por primera vez podían votar las mujeres y muy pronto seguramente podrán votar los jóvenes entre 16 y 18 años que así quieran hacerlo, pero sobre todo esa mesa, como aquí en Carmen Dareco, donde más de 5 millones de argentinas y argentinos consiguieron un lugar en el mundo del trabajo y para eso vamos a seguir muy fuerte todos los días.